Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Bienvenidos a Vivo Deporte. Les explicaremos qué es el campeonato mundial de maratón en categorías por edad y les diremos cómo es que se pueden clasificar. Entrevistaremos a René Carrión. Nos contará su historia y aprendizajes de cómo el deporte y la fuerza de voluntad le ayudaron a recuperarse de cuatro derrames cerebrales. Para nadadores y triatletas les daremos algunas recomendaciones para el cuidado de su gorra de natación para que les dure mucho tiempo. Viene el triatlón Astri Cancún, uno de los más atractivos del cereal y por supuesto aquí les vamos a contar. Andrés Laván nos platicará del cereal de carreras Splits de Adidas para este 2024. Van a estar buenísimos. El nadador de aguas abiertas Antonio Arguelles nos hablará de lo vivido al completar el nado de los Siete Mares. Es un reto fuera de serie. Y les explicaremos el por qué y los beneficios de rasurarse las piernas en los ciclistas. Así que como ven está muy interesante Vivo Deporte. Quédense porque arrancamos. Bienvenidos a Vivo Deporte. Los saluda como siempre. Bien y de buena. Sol Sigal acompañado a Rodrigo La Torre. ¿Cómo estás, Rodrigo? Todo bien, solecito. Muy contento. Y arrancando un nuevo programa. ¿Cómo va tu vida deportista? La verdad, ahí va. Nadando como siempre. Ya sabes que es lo que más me gusta en la vida. Así es. Y hoy vamos a hablar bastantes cosas de natación. Así que vamos a darle que está bueno el programa. Así es, yo he aprendido mucho de las cápsulas. Así que pues nada, vamos a darle como dices. Recuerden amigos, escribirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Vivo Deporte 730 para sugerir temas, enviar mensajes o compartir algún comentario. Escuchen el programa usando la aplicación móvil de W Deportes o en la página wdeportes.com. También ya lo tienen disponible en nuestro canal de Spotify. Búsquenlo como Vivo Deporte y activen las notificaciones para saber de nuevos contenidos. En Radio Tradicional, como siempre, estamos en W Deportes por el 730 DM en la Ciudad de México y 1010 AM de Guadalajara. Los invitamos a que visiten nuestra página web que es vivodeporte.com.mx donde encontrarán también el podcast del programa anterior, podcast de entrevistas y muchos contenidos que les servirán y además los inspirarán. Corredores, vamos a platicarles del programa de ranking en grupos por edad que da lugares al Campeonato Mundial de Maratón para Corredores No Profesionales. Este será su sexto año. La categoría de grupos por edad, también llamada máster, es para corredores a partir de los 40 años y se van agrupando en nueve categorías por cada cinco años. Este ranking es organizado por la empresa Wanda, quien coordina los seis maratones mayors del mundo que como saben son el de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Los atletas se clasifican considerando su tiempo más rápido en alguno de los maratones clasificatorios en el mundo, que son más de 350 eventos. Este registro de tiempo, sin importar cuál sea, quedará guardado y aparecerá en el ranking para todos los atletas que se hayan registrado y creado su perfil en el programa de rankings para el Campeonato Mundial de Grupos por Edad. Cualquier atleta que durante 2024 logre el tiempo de clasificación en su categoría recibirá una invitación para el Campeonato Mundial de Grupos por Edad 2025, en sede que está todavía por definirse. El Campeonato Mundial de este 2024 para quienes clasificaron durante 2023 en su grupo de edad será en el Maratón de Bucarest en Rumania el próximo 13 de octubre. Los corredores que no alcancen el tiempo de calificación aún tienen la oportunidad de recibir una invitación para participar en el Campeonato Mundial. Esto dependerá de la capacidad del Maratón sede y de la cantidad de corredores en cada categoría por edad que hayan logrado tiempo de calificación. Para que tome nota, algunos ejemplos de los tiempos de clasificación para el Campeonato Mundial de Maratón en grupos por edad 2024 son En el grupo de 50 a 54 años es de 3 horas con 21 minutos para mujeres, 2 horas con 48 minutos en hombres. En el rango de 55 a 59, las mujeres clasifican con 3 horas 30 minutos y los hombres con 2 horas 57 minutos. Y así para cada grupo de edad, cada 5 años, hasta la máxima categoría que es la de 80 años y mayores que clasifican al Mundial con 5 horas 25 minutos en mujeres y 4 horas con 40 minutos en hombres. De admirarse esos corredores másters arriba de 80 años y bueno, para conocer más y registrarse al programa de ranking para el Campeonato Mundial de Maratón en grupos por edad, entren a abotwmm.com Abot es con doble B y doble T. Y si corren maratón, les invitamos a que conozcan el nuevo ASICS Nimbus 26, el calzado insignia de la comodidad, gracias a su tecnología de amortiguación que lo hace ideal para correr distancias largas. El gel Nimbus 26 viene con la nueva tecnología Hybrid ASICS Grip para mejor tracción, suavidad y durabilidad. Además, la malla es más ajustada al centro que lo hace un calzado efectivo y cómodo. Tiene muy buena transpirabilidad. El gel Nimbus 26 mantiene la tecnología FF Blast Plus Eco con energía de rebote en cada pisada y amortiguación ligera. La base del calzado viene con Pure Gel. Es 65% más ligero y suave que el gel convencional y da al corredor una comodidad única en cada pisada. Conozcan el gel Nimbus 26. Es el calzado más cómodo para corredores neutrales y supinadores. Está en las tiendas ASICS Santa Fe Maracaro Mundoe y en ASICS.com.mx. Además, es mi favorito. Vivo Deporte Recomienda. Amigos, es importante checarse los niveles de lípidos en sangre como el colesterol y triglicéridos. Fíjense que el colesterol de baja densidad o LDL, conocido también como colesterol malo, está considerado por los especialistas como uno de los factores más importantes causantes de enfermedades cardiovasculares. Se calcula que en países desarrollados, el 60% de las enfermedades de corazón y el 40% de los infartos cerebrales son provocados por este colesterol. La acumulación de colesterol en sangre genera un sarro biológico en el interior de las arterias que las va endureciendo y estrechando, hasta que se genera un coágulo que tapa la arteria provocando algún daño como el infarto cardíaco. El colesterol malo o LDL es el factor de riesgo modificable más importante en la prevención de las enfermedades del corazón. Así que a checarse, cuidar la alimentación y, por supuesto, hacer ejercicio. Entrevista. Nos acompaña René Carreón. Él es padre de familia, empresario y corredor, quien de manera repentina sufrió un derrame cerebral cuatro veces provocándole un daño físico, del cual se recuperó a base de disciplina y ejercicio. René nos va a platicar cómo era su vida deportiva, nos explicará qué fue lo que le sucedió, qué daños tuvo y cómo fue todo su proceso de recuperación. Nos va a compartir lo que lo movió a salir adelante y cómo esta experiencia ha transformado su forma de ver y llevar la vida. Qué gusto tenerte aquí. Hola Sol, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias por la invitación. No, gracias René. Oye, platícanos un poco de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Cuándo empezaste a hacer ejercicio? ¿Cuántos años tienes? Tengo 48 años, Sol. Soy comerciante, padre de familia. Tengo una esposa lindísima y dos hijas increíbles. Oye, ¿cuándo empiezas a hacer ejercicio y por qué? Bueno, yo empiezo a hacer ejercicio en 1999, más bien regreso al ejercicio. Cuando yo era niño tenía una vida como todos los niños normales, andaba para arriba o para abajo. Y a los 11 años, viendo el paso del maratón de la Ciudad de México, le digo a mi papá, papá, yo voy a correr el maratón. Y mi papá dice, sí, claro. Es que sí, súper emotivo, ¿eh? Sí, llama. Súper emotivo. Pues le dije, papá, pero en serio lo voy a hacer. Pero él te dio el avión. Sí, claro. Él no creyó que algún día lo iba a poder hacer. Pues señor, ¿qué cree? Entonces ahí haces ejercicio y luego lo dejaste. Lo dejé, a los 16 años dejé de hacer ejercicio. Y cuando tenía 30 años, regreso a hacer deporte, porque de salir de salud no nada muy bien. Tenía las grasas en la sangre muy altas. Triglicéridos, colesterol. Ácido úrico, todo alto. Entonces el doctor me dice, oye, estás muy chavo. Mejor ponte a hacer. Y en lugar de medicarte, te propone que hagas ejercicio. Es que es el mejor medicamento. El mejor consejo que yo pueda dar, nunca dejen el ejercicio. ¿Y de ahí qué pasa? Realmente no era un corredor antes de eso. Me levanto una mañana. La primera mañana te levantas, ya empiezas a hacer un corredor. A la tercera mañana ya eres un corredor de todos los días. Estás feliz, empiezas a disfrutar de los amaneceres. Y digo, voy a correr un maratón. Entonces decido correr en 2001 el maratón de Nueva York. Ah, ok. O sea, en dos añitos te preparas y haces en 2001. De 99 a 2001, ¿no? Ok. ¿Y cómo te fue en ese maratón? Año y medio me preparo. Fue un maratón increíble. Fue después del atentado de las Torres Gemelas. Es más, todavía salía un mito en el punto cero en aquel año. Creo que iban a llegar veintitantos mil corredores. Solamente llegamos 15 mil del grado de la psicosis que había creado el atentado. Y fue toda una experiencia. Y la gente nos recibió como pocas veces habían recibido los neoyorquinos. Ok. Claro. Súper sensibilizados. Y a partir de ahí, ¿cuántos maratones llevas? Después de eso hice 13 maratones. Ah, bueno. Hasta el 2008. ¿Y en qué momento es cuando sufres el derrame cerebral y qué consecuencias hubo? Pues mi vida era muy normal. Yo tenía un trabajo muy padre. Tengo mi propia empresa y a eso me dedico. Lo hago con mucha pasión. Una mañana duermo muy... Digo, una noche duermo muy pocas horas. Me levanto. Estoy un poco aturdido. Estaba entrenando durísimo porque quería romper la marca de menos de tres horas en mi maratón. Estaba muy delgado. Y derivado de ese esfuerzo físico que estaba yo haciendo, a la hora de levantarme voy a orinar. Y cuando orino pensé que estaba orinando sangre. Pues salió roja. Salió roja. No era eso. Realmente yo había comido ensalada de betabel una cantidad bastante generosa un día antes. Me impresiono entre las pocas horas dormidas. Trato de llegar a la cama para acostarme unos minutos, pero no alcanzo a llegar. Me desvanezco y en el desvanecimiento me estrellé contra la pared y finalmente termino de cara contra el piso. Ok. Bueno, pues vamos a dejar un poco en misterio la historia. Y mientras vamos a escuchar la cápsula del Gatorade Sports Science Institute, el GSSI. Esta vez nos habla sobre qué ejercicios del gimnasio queman más calorías y nos ayudan a deshacernos de esa grasa de más que tenemos en el cuerpo. Estamos en Vivo Deporte. Volvemos. El Gatorade Sports Science Institute, GSSI presenta... ¿Qué rutinas ayudan a quemar grasa en el gym? El ejercicio indicado es el cardiovascular que debemos hacer al menos 30 minutos con intensidad moderada para usar la grasa como energía. Al correr en banda una hora podemos quemar hasta 1200 kilocalorías, dependerá la velocidad. En la máquina de remo podrás quemar por hora hasta 800 y en natación hasta 700 kilocalorías, haciendo pesas 8 kilocalorías por repetición. Consulta a un entrenador y conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx Estamos en Vivo Deporte platicando con René Carreón. Después de sufrir cuatro derrames cerebrales, logró recuperarse a través de una mentalidad triunfadora y disciplina en el ejercicio. Vaya historia. Esa mañana me caigo, julio del 2010. Estoy todo aturdido, no sé qué es lo que pasó. Y lo primero que se me ocurre es hablarle al cirujano plástico, que era mi amigo. Decirle, oye, me rompí la nariz, me rompí el labio, me rompí el diente, ayúdame. Bueno, nos vemos a las cinco de la mañana en urgencias del hospital y ahí te digo qué es lo que tienes. Inmediatamente llego al hospital, me hacen estudios, me hacen una tomografía y me encuentran, sorpresivamente, que tengo una malformación atrás del oído izquierdo que se llama mangioma cavernoso, que es una avarice de dos centímetros y medio y esa avarice tenía una pequeña gotita de sangre. El doctor me dice, esto es muy peligroso, tú eres una bomba de tiempo, ya se reventó el mangioma, necesitamos operarte. Los pronósticos no son nada alentadores. Te dicen que no saben si te van a dejar sin moverte, sin oír, sin hablar, sin ver, nada. Todo lo peor que podía pasar con mi cuerpo después de ser un deportista, me lo cantaron en un minuto. Eran los ríos de la operación. Claro. Ok. Decido, obviamente, no operarme. La alternativa es un gamma knife, que es radiar la lesión. ¿En qué año fue el primero? ¿Fue el dos mil? Julio del dos mil diez. Voy muy bien en mi recuperación. Me quedaba el cuarenta por ciento de la lesión y en enero del dos mil once, ya muy recuperado, en un coraje muy fuerte en la oficina, de pronto me quedo sin poder hablar. Llego al hospital, segundo derrame, y me dicen, oye, este derrame es más complicado que el anterior. Después de eso decido recuperarme y en febrero del dos mil once, ya muy recuperado, muy a gusto, todo muy tranquilo. Un día después de comer en la casa, me empiezo a sentir mal, empiezo a sentirme raro y empiezo a convulsionar del lado derecho únicamente del cuerpo y no sé más de mí. Y después de eso, ya estaba el doctor cuando yo desperté ahí y me dice, oye, tuviste un tercer derrame, esto ya es muy delicado, ¿qué hacemos? Ahora sí te opero. Y yo decido nuevamente no operarme. Antes del último derrame, ya un poco más dañado, ya tengo dificultad para hablar, mucha dificultad para hablar. Y estoy sentado en un restaurante. ¿En qué año fue eso? El mismo año. O sea, el mismo año. Marzo del dos mil once. Ok. Los tres últimos derrames fueron casi consecutivos, con diferencia de 40 días promedio. Estoy sentado en un restaurante y lo único que siento es que nuevamente me duele la cabeza y estoy de tres a cinco minutos sentado en la silla del restaurante, sin poder moverme, sin poder hablar. Únicamente siento yo que moviendo los ojos. Entonces ya cuando puedo recuperarme, hablo con el doctor y finalmente decido operarme. Lo que pasó después de la operación fue lo impresionante. Me sacan el hemangioma, quedo totalmente inmóvil del lado derecho, desde el pómulo hasta el dedo gordo del pie. ¿Todo el lado derecho? Todo el lado derecho, las articulaciones totalmente soldadas y la mano inmóvil. Y entonces, porque yo te veo y jamás hubiera pensado. Así es. ¿Qué empiezas a hacer? Los pronósticos de los doctores realmente van muy encaminados a asegurarte que en algún momento vas a estar bien, pero no saben cuándo, ni en qué porcentaje, ni nada. Y cuando caminé los 50 metros del hospital, eran los 50 metros eternos de mi vida para poder mover mi cuerpo. Con el lado izquierdo arrastraba el lado derecho del cuerpo. Fíjate, después de 13 maratones sentir que 50 metros es más complejo, ¿no? Y es cuando nos damos cuenta que en verdad somos pequeños. Y entonces empiezas a hacer terapias de rehabilitación y todo esto. ¿Qué hacías? Empiezo a hacer la terapia médica que te indican, que es empezar a tocar cosas, empezar a agarrar cosas, mover los dedos que no los podía mover, tratar de flexionar las piernas, mover los brazos. Lo importante es que los músculos no pierdan movilidad. Esa es la parte básica de la rehabilitación médica. Estaba en una terapia a la que iba todas las mañanas. De pronto le iba a la terapeuta, oye, me encanta lo que estamos haciendo aquí. Tú me ayudas mucho, pero yo soy un deportista. Yo quiero hacer una rehabilitación física de deporte. Entonces quiero irme al alberca a hacer mi rehabilitación. Dice, ah, perfecto, encantado de la vida. Vamos a hacer unos ejercicios. Vas a jalar una cuerda con una cubeta. Vas a tratar de correr dentro de la alberca en la medida que puedas, porque la pierna está totalmente inmóvil. Tratas de flotar, tratas de moverte, tratas de patalear. Y eso fue lo que empecé a hacer. ¿Y cuánto tiempo a la semana dedicabas a todo esto? Todos los días, por hábito, durante la rehabilitación, tenía que dedicar una hora diaria a la rehabilitación y una hora hacer algo de ejercicio. ¿Y cómo fuiste avanzando? ¿Cuánto tiempo te llevó? En un inicio tuve todo este sistema seis meses continuos, porque no trabajaba. Simplemente me dediqué a recuperarme, a curarme, a seguir todas las indicaciones del médico, los medicamentos al pie de la letra. Poco a poco fui recuperándome y los médicos me decían, bueno, llegaremos a un 80% de recuperación. Cuando pasé el 80, el doctor me dijo, bueno, vamos por un 85, 90%, hasta que los porcentajes dejaron de jugar como una parte importante, sino realmente era lo que yo buscaba y por lo que trabajaba, por seguir adelante. ¿Qué momento se convirtió ya tu estado físico en un estado físico como el que tienes ahorita? ¿Y en qué momento empezaste de nuevo a hacer ejercicio ya en forma? Pues después de la operación y de muchas dificultades que pasé para poder recuperarme, poder dejar los medicamentos sobre todo, recurrir a suplementos vitamínicos de calidad para poder regenerar mi cuerpo en la medida de lo posible, una buena nutrición de calidad para que se rehabilitara mi cerebro y los tejidos nerviosos y las redes nerviosas, pues me tomó más o menos dos años y medio poder empezar a trotar en un parque. Ok, y hoy en día, ¿cuál es tu presente físico? Bueno, mi presente físico es que vivo la vida tal como la tenía antes de lo que me pasó. Es decir, mi mensaje es si se puede, si tú lo deseas, si tú lo sueñas, si tú lo postulas, si lo trabajas suficientemente fuerte en lograrlo, llegas. Y hoy en día ya tú eres un corredor de nuevo. Yo soy un corredor de nuevo, tal como lo era antes. Obviamente no lo puedo lograr todavía los tiempos, pero estoy en camino de lograrlo. Cada vez que me paro una carrera y termino, siempre termino con un mejor tiempo. ¿Qué pruebas has hecho últimamente? Sí, empecé corriendo el medio maratón de la Ciudad de México en el 2012 y lo terminé corriendo y caminando con muchos trabajos. Lo hice arriba de tres horas y cacho, pero era una satisfacción. Yo lloraba en la meta. Sí, no, bueno, me lo cuentas y quiero llorar yo. Y ahí estaba mi familia. Qué emocionante. Fue espectacular. Y de ahí fuiste evolucionando, mejorando. Fue evolucionando poco a poco. No dejé la natación. La natación era muy importante. Me había dado tono muscular, me había dado la rehabilitación necesaria, la fuerza. Sí, y me contabas que ya hiciste también el medio maratón del Padre hace un par de meses. Sí. Dinos tu tiempo para que la gente se vaya de espaldas. El año pasado lo hice en 2.07 y este año lo hice en 2.03. Entonces es una cosa espectacular. Competitivo ya, como de tener paralizado medio cuerpo. Ya estás corriendo de nuevo en dos horas, un medio maratón y uno tan duro como el Día del Padre. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que nos puedes compartir de lo que viviste? Tanto lo mental, lo que te movió a regresar a tu estado, digamos, de salud prácticamente al 100%. Pues antes que nada, es muy emocionante estar aquí con ustedes el día de hoy, poder compartir mi historia, poderle platicar a la gente que tiene incluso padecimientos menores al que yo tuve. El deporte es una vía que jala muchas cosas en tu entorno y que te ayuda mucho a recuperarte en todos sentidos. No hay que rendirse. Porque nunca hay que rendirse, nunca hay que estarse quieto, hay que decir, yo puedo. Para mí los sueños son como un mecate que tú pones en la mañana como si fuera un tendedero de ropa. Pusieras unas pinzitas y le colgaras tus fotos favoritas de lo que quieres lograr en el futuro. Y eso, eso es lo que debe de mover tu mañana. Probablemente no lo logres hoy, no lo logres mañana. Pero algún día si esa foto no se mueve y le vas modificando las cosas que tú quieres, pronto lo lograrás. Mal, sin duda. Increíble. La disciplina es la parte más importante. Disciplina, constancia y perseverancia. Sí, y cuando tengan oportunidad de conocer a René Carrero en persona se van a dar cuenta que está perfectamente bien. Nadie se hubiera imaginado con dérames cerebrales y parálisis de la mitad del cuerpo. Hoy tu cuerpo está, yo lo veo, 100% recuperado y es un ejemplo para aplaudirse. Así es, además de haber pasado por un espectro amplio de medicamentos psiquiátricos, los cuales no le recomiendo a nadie. Vean la vida como es, veanla transparente, bonita y hay que percibir la vida en su total plenitud. Gracias, increíble. René, ¿dónde te podemos seguir o contactar? Muy bien, mi correo es mogolleo, M-O-G-O-Y-E-O, arroba yahoo.com.mx. Perfecto, pues te agradecemos que hayas venido aquí a Vivo Deporte a compartir tu historia. Muchas gracias. Y vas a tener que hacer algún día el maratón de la Ciudad de México y traernos la medalla. Así lo haré, lo haré completo. Pueden seguir en mis conferencias, corriendo de la muerte, corriendo hacia la vida y persigue tus sueños. Y además que logres tu meta de hacer el maratón en menos de tres horas. Seguiremos conservando ese sueño. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sol. Gracias, René. Estamos en Vivo Deporte, regresamos W Deportes. Vivo Deporte. Amigos, seguimos en Vivo Deporte y estamos en la sección que tenemos con Sporting Club, donde les compartimos consejos muy útiles para su vida deportiva. Les hemos dado información en programas anteriores de cómo evitar que sus gogles se empañen cuando nadan, también de algunos cuidados para que su traje de baño dure más. Y hoy vamos a hablar de cómo evitar que se desgaste su gorra de natación. La gorra de natación tiene muchos usos, ya sea para cuando entrenamos o para cuando competimos. El primero y evidente es el higiénico, pues evita que el pelo que se nos cae quede flotando en el agua. Otro objetivo de la gorra es el de proteger el pelo del cloro y otros químicos que tiene el agua, pues al mantenerlo aislado se maltrata menos. Y finalmente la gorra ayuda a que los gogles queden bien sujetados y que no se enreden en el pelo, además de que también mejora la hidrodinámica al reducir la resistencia contra el agua, pues el pelo suelto provocaría efecto de freno ligero. Partiendo de esto, les compartiremos algunas buenas prácticas para que su gorra viva mucho tiempo. Los materiales más comunes con los que se fabrican las gorras son la licra, el látex y el silicón. La mayoría de las veces las gorras de natación se dañan cuando nos las ponemos, por eso empezamos con unos consejos muy sencillos para este crucial momento. Primero pónganse la gorra usando las yemas de los dedos y no la punta, porque con las uñas pueden dañarla. Traten de no estirar tanto la gorra al ponérsela, la pueden romper. Abran la gorra por los lados con ambas manos, acomoden primero la frente y de ahí el movimiento hacia atrás hasta la nuca. Eviten traer aretes o pasadores en el pelo, así como anillos en los dedos. Después, mientras nadan, procuren no estar acomodándosela o tocándola. Al terminar de nadar, lo más recomendable es enjuagar la gorra con agua fría. Nunca usen agua caliente, pues las afloja. ¿Saben qué? No la dejen remojando, que es que para quitar el cloro. Tampoco metan la gorra a las secadoras de toallas, típicas en los gimnasios y clubes, pues se dañan. Nunca la pongan a secar al sol, mejor en un lugar fresco y sin humedad. Eviten dejar la gorra dentro del coche porque el calor puede dañarla y más si son de látex. Y cuando la guarden en su maleta, cuiden que no toque objetos puntiagudos como cepillos, rastrillos o sus llaves. Su recomendación es muy sencilla de seguir y vale la pena para cuidar nuestra gorra para nadar. Gracias Sporting Club por la información y los invitamos a que conozcan la oferta deportiva que tienen como uno de los mejores clubes familiares en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Son ya 10 sucursales y muy pronto se abrirá el nuevo club de Sporting en la Plaza Comercial de Cetram, en Martín Carrera. Conozcan más y aprovechen la preventa de este nuevo club, solo tienen que entrar a www.sporting.com.mx El Gatorade Sport Science Institute GSI presenta El entrenamiento funcional ha crecido en popularidad porque es muy completo y hace trabajar gran cantidad de músculos del cuerpo. Algunos beneficios son que mejora la fuerza, la resistencia, la coordinación y ayuda a la pérdida de peso. Las rutinas funcionales, al ser de intensidad moderada, en circuito y cortas, producen un alta quema de calorías. Esto se debe a que al crecer la masa muscular se incrementa la necesidad de energía y esto se obtiene del metabolismo de las grasas. Y con ello, perdemos peso. El entrenamiento funcional es una gran alternativa de actividad física. Recuerda que un peso saludable se logra con una dieta adecuada y haciendo ejercicio regularmente como parte de un estilo de vida activo. Conoce más en www.viodeporte.com.mx En el GSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx Estuvimos en el Cine Tonalá, en la Colonia Roma de la Ciudad de México, para la presentación del serial de carreras Splits de Adidas, que tiene por objetivo preparar a los corredores para sus eventos del año, desde distancias cortas hasta el Maratón de la Ciudad de México. Pudimos platicar con Andrés Labán, director de Sports Marketing de Adidas, quien nos contó el objetivo de este serial, las cuatro carreras que darán en la Ciudad de México y algunas sorpresas para Guadalajara y Monterrey. ¡Vamos a escucharlo! Estamos con Andrés Labán, director de Sports Marketing en Adidas, México, en la presentación de los Splits 2024. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por este espacio. Gracias de nuevo por acompañarnos. Un gusto que como año con año estén acá con nosotros. Así es. Oye, los Splits de Adidas es un evento imperdible ya entre la comunidad de corredores. Cuéntanos rápido, ¿cuál es el objetivo de haber hecho este serial? El objetivo desde que nació, llevamos ya más de 10 años con el serial de Splits y básicamente es construir una plataforma que acompañe al corredor rumbo al Maratón Ciudad de México, no que la mayoría lo toman para eso, pero rumbo a cualquiera que sea su objetivo. Hablábamos ahorita en la presentación de que hay gente que está buscando terminar la primera carrera, corre por primera vez, hay gente que va a buscar un tiempo. Tuvimos a Citlaly que va buscando sueños olímpicos. En Maratón, ¿no? Citlaly. En Maratón, el año pasado la tuvimos, iba Panamericanos, muy buen resultado Panamericanos. Entonces, hablamos mucho de que cada quien tiene su objetivo, cada quien tiene su sueño y la idea es que esta plataforma sirva para que lo logren. Damos la experiencia, damos la facilidad y los preparamos para cualquiera que sea su objetivo. Sí, que es una secuencia de carreras con diferentes distancias que te van llevando a tu objetivo. Como bien dices, puede ser desde un 10K, 15K, un medio Maratón o el Maratón. Oye, este año, los Splits, ¿cuáles van a ser? En Ciudad de México lo mismo, mismo que el año pasado, tenemos 9K en Revolución. Los 9K en Revolución y el recorrido es... Monumento a la Revolución y va por Reforma, lo vamos a tirar ahora para el otro lado. Luego viene el 12K que sale de Zacatepetl, ese es igualito el del año pasado con las subidas y el Pedregal, que fue una subida muy retadora, ¿no? Y algo que nos hemos enfocado mucho y que la gente en las encuestas de salida lo agradece y lo pide, es este tipo de retos, ¿no? La subida de aquí, el ritmo de acá. O sea, el 16K viene otra vez a Viveros, toma la ruta de Coyoacán, que es increíble y que esa sale muy bien. Y el famosísimo ya 30K con dos vueltas sobre todo el circuito de Reforma, que bueno, sirve para preparación, porque somos la única marca en el país y de las pocas en el mundo que ofrecen una distancia sin preparación. Entonces, viene el 30K. ¿Qué viene nuevo? Viene Guadalajara y Monterrey. Por ahí estaremos anunciando fecha segunda mitad del año, pero toda la experiencia split se expande a Guadalajara y Monterrey. ¿Qué distancias manejarán en Guadalajara y Monterrey? Vamos a manejar ahí un split de 15 y 30. Es 15 con la modalidad de dar dos vueltas, porque seguimos con un poco esta idea de que sea una plataforma para el maratón. Sabemos que los maratones de Monterrey y de Guadalajara son segunda mitad del año, entonces estará un poco cuadrado para que pueda ser en preparación. Eso en cuanto a distancias, pero bueno, a nivel experiencia, a nivel todo lo que pueden esperar, vienen muchas sorpresas a nivel experiencia. Y viene por ahí, en la presentación mencionaban una carrera de montaña, un trail. Exacto. Sí, esto es un poco independiente al tema de los splits. Como mencionábamos, decidimos dejar la estrategia de splits como ha sido con su 9, 12 y 16, pero estamos separando trail, que mucha gente preguntaba por él porque lo hacíamos en años pasados, como un producto aparte detrás de otra categoría de nosotros que es Terex, y estaremos ofreciendo una experiencia diferente, porque realmente outdoor, running son categorías diferentes, experiencia diferente, producto diferente, pero bueno, vuelve en una carrera de trail, separada del circuito de splits, ya no usaremos fecha, no usaremos todo lo que viene alrededor de, pero regresa. Qué padre. Más o menos los meses en los que se van a llevar los cuatro splits de la Ciudad de México. 9K es abril, 12K es mayo, si no me equivoco es principio de junio, el 16, luego se cruza el 21K de Ciudad de México, viene como parte del journey completo, y luego a principios de agosto vendrá el 30K, para cerrar ya con la Maratón de México. ¿Y cuántos corredores esperan por cada edición? 6 mil por cada uno. Además se llenan, ¿verdad? Hay que ser muy conscientes de que vuelan estas. Sí, sí, sí. Uno pensaría que el 30K tal vez no, pero también es de los más demandados, todas están siendo muy demandadas. Sí, una excelente experiencia por la organización, los recorridos y demás, y también algo nuevo, muy importante, es que le van a presentar un nuevo concepto de medallas. Sí, correcto, bueno, nuevo concepto, digo, las medallas de los splits se mantienen, viene un nuevo diseño, tienen sus peculiaridades, pero viene una medalla para quienes logran completar las seis carreras. Sí, las cuatro de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en preparación de estos maratones Guadalajara, que es en noviembre, y Monterrey en diciembre. Exacto. Entonces 15 y 30 para preparar esas distancias. Está buenísimo. ¿Dónde podemos conocer más de los splits de Adidas, Andrés? En las redes, todas las redes vienen como Splits MX, Instagram, X, TikTok, etcétera, etcétera, y en la página de HubSports. Ahí están las inscripciones y ahí está toda la información, rutas, convocatoria, etcétera. Que es H-U-V de Burro Sports. Correcto, punto MX. Perfecto, muy bien, pues felicidades por el éxito de los splits y que este año se repite y van con todo. Al contrario, gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de todo este tiempo. Gracias, Andrés. Gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Ya escucharon? Van a estar increíbles las cuatro carreras de los splits de Adidas en Ciudad de México, ya con 10 años de historia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Arrancan el 14 de abril con los 9 kilómetros en el Monumento a la Revolución y apúrense a inscribirse porque se llenan. Inscríbanse en hubssports.mx, es h-u-v-alta-sports.mx y busquen las medallas especiales para completar las cuatro carreras de la Ciudad de México, más Guadalajara y Monterrey, o sea, los seis splits nacionales. Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte. Este libro, Travesía Interminable. ¿Cómo estás, Toño? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes, con su auditorio, y bueno, muy contento, Travesía Interminable, es este libro donde hago un recuento de lo que aprendí en cada uno de los siete mares y a la par voy reflexionando de cómo el deporte, ya sea la natación principalmente, pero también la carrera y los teatlones, tuvieron una influencia muy importante en mi vida. Así es, Toño, dinos, para que la gente tenga el contexto, ¿cuáles son estos siete mares de los cuales tú completaste el cruce? El primero es el Canal de la Mancha, después está el Canal de Catalina, el Estrecho de Gibraltar, que es este nado entre Europa y Asia, de España a Marruecos, el canal de Molokai, que es el nado de la isla de Molokai a la isla de Oahu, en Hawái, el Estrecho de Tugaru, que es un nado entre las dos islas más grandes de Japón, Honshu, Hokkaido, el Estrecho de Kuk, en Nueva Zelanda, y finalmente el Canal del Norte, este nado de Irlanda a Escocia. Así es, además, como decíamos de inicio, son cruces en mares con muy buena dificultad por las condiciones del clima, las ambientales. ¿Y qué es lo que nos cuentas en el libro de cada uno de estos cruces? Mira, las experiencias van desde una muy simple, y que fue una pregunta que todo el mundo me hacía cuando yo me pongo este reto, yo tenía en ese momento 56 años, y me decían, bueno, pues, ¿por qué quería hacer eso? Y lo que siempre digo es que para mí en ese momento fue tener un sueño, ese sueño era completar los siete mares, y que todos en la vida tenemos sueños, no hay edad para tener sueños. Así es. El segundo tema tiene que ver con lo impredecible, ¿no? Y eso es toda una historia que cuento alrededor del nado de Gibraltar, porque yo llego a Gibraltar a las tres de la mañana, y me tengo que subir al barco para ir a nadar a las nueve de la mañana. Entonces, la vida no es una línea recta, ¿no? Siempre hay cuestiones que se la van a alterar, ese camino. Después en Sugaru, yo era muy lastimado, y hay toda una historia y una conversación que tengo con mi hija, que al final me lleva a ver los cruces, ¿no? No como una meta final, sino empezar a disfrutar lo que es el trayecto. El estrecho del canal de Molotai fue muy complicado, donde uno duda, ese día me tardé 23 horas con 18 minutos en nadar, y qué sucede en la mente cuando vas dándote cuenta de que a lo mejor no llegas, ¿no? Todas las dudas que surgen, y nuevamente la vida, pues uno tiene dudas, ¿no? Es muy difícil no vivir con dudas. Después está el canal de Catalina, donde ahí aprendí un tema, y yo hago Catalina en enero, cuando solamente 90 años son entre tres personas, lo habían hecho anteriormente. Catalina entrenada usualmente en verano, y el agua estaba muy fría, y, digamos, mi equipo de entrenadores me decían que para qué tomaba yo ese riesgo, ¿no? Y yo lo tomé porque quería saber si estaba preparado para el frío, que era lo que iba a enfrentar en PUC y en el Canal del Norte. Y, bueno, la vida te presenta esas oportunidades donde hay que tomar riesgos, ¿no? Así es. Y los riesgos te van a hacer dos cosas. O sales avante, y es una experiencia positiva, o tal vez no sales avante, pero aprendiste en el camino, ¿no? Exactamente. Hay que tener esta capacidad de tomar riesgos. En el estrecho de PUC, todo el tema fue por una parte mental, porque cambiaron las condiciones climatológicas de tener un mar totalmente planito y sin viento, al estar casi metido en medio de una tormenta, y, finalmente, el Canal del Norte, que fue enfrentar a mis miedos y que tienen que ver con la temperatura del agua. Pues, meterte a 13.5, 14 grados durante 13 horas, 32 minutos que me llevó. Nadarlo, pues, es complicado, ¿no? Así es. Entonces, digamos eso. Nos transmites esas emociones en la lectura y ¿qué crees que despierta en un nadador recreativo como cualquiera de nosotros leer tus narraciones de este gran reto de los Siete Mares? Mira, yo te diría que el libro no está pensado en los nadadores. El libro está pensado en el público en general. Ok. Y tiene, aunque hay un libro conductor, ¿no? Por eso el nombre, Travesía Interminable. Todos tenemos la oportunidad en nuestra vida de decidir el camino que queremos. No necesariamente nos salen las cosas como pensamos, pero este trayecto en cada uno de los mares y en lo que ha sido mi vida, la generación que me tocó vivir en México, pues, ha tenido como cualquier trayecto, ¿no? Tiene sus curvas, sus subidas, sus bajadas, sus peligros, sus satisfacciones. Y la idea es que el lector se ría. Hay algunos pasajes que a algunas personas les hacen llorar, pero al final de cuentas es la vida de alguien que es apasionado de temas que para mí han sido los conductores, la pasión por un mejor México, la pasión por la educación, la pasión por el deporte, pero sobre todo vivir todos los días, y lo digo en el libro como si fuera el último día, ¿no? Y eso, en mi caso, es algo que me ha dado una forma de ser y que a las personas que lo han leído les ha gustado. Es una historia, es una buena historia. Así es. ¿Cómo estás, Antonio? Te saluda Sol, Sol Sigal. ¿Qué pasó, Sol? ¿Cómo estás? Pues, la verdad es que todo bien. Oye, además de enlarrarnos todo esto de Los Siete Mares, sabemos que el libro tiene partes también de tu vida personal. personal. Entonces, ¿qué encontramos en este libro? ¿Qué importancia tiene en la narración? Toda también la parte de tu vida personal, no solo como profesional o como nadador de élite, digamos, ¿no? Mira, yo creo que es como, como decía yo, lo que nos tocó vivir a nuestra generación, ¿no? Yo tengo 60 años. El libro empieza con una escena, en la parte mía de cuando Felipe Muñoz gana la medalla de oro. Y voy platicando desde cuándo empiezo a trabajar. Empecé a trabajar a los 14 años. Después me enfrento a una enfermedad muy importante de mi padre. Migro a los Estados Unidos. Regreso y conozco a una persona que se vuelve mi maestro, mi amigo, mi mentor, que es Jaime Serra. Tengo la fortuna de que en Sevilla me haga director nacional de CONALEP. Y entonces, junto con Miguel Limón, me encuentro esta pasión que me sigue manteniendo hoy, que es la educación. Entonces, esa vida es el reflejo de una generación, de cómo nos tocó vivir de un México en una economía cerrada, a una economía abierta, que fue el FECOFI cuando la generación del NAFTA, de cómo pasamos de un régimen totalmente dominado por el PRI a la transición con Vicente Fox, cómo pasamos de un país de una prensa totalmente descontrolada a un país donde hay diferentes formas de expresión. Y bueno, pues a los 30 años me tocó vivir en diferentes momentos cómo México iba cambiando. Así es. Entonces, vamos a encontrar esos dos componentes de tu experiencia en los nados y todos esos componentes también de la vida personal que han ido acompañando tu vida como nadador. Y Toño, para terminar, dinos que sabemos que los ingresos de las ventas del libro Travesía Interminable íntegramente van a ser destinados al proyecto Abrazada a Abrazada. Platícanos en un minutito qué es este proyecto. Ah, no, bueno, eso es lo que me tiene súper feliz. Es una de mis causas y es una fundación que creamos para enseñar a niños de escuelas públicas a nadar. Ok. Y lo que decimos en la fundación es que nosotros no los enseñamos a nadar, sino que los empoderamos a través de la actividad acuática. Y todo el mundo me dice que si les regalo un libro, les digo que no, que no se los regalo. Se lo pueden comprar en diferentes lugares, en Gandhi, en Amazon, en otras, en Porrúa. Y todas las regalías van a apoyar este proyecto. Ok. Buenísimo. Para los, para los, este, para los, tus, nuestros fans. Gracias a ustedes, a los seguidores. Gracias. Este, y yo te ofrezco que a las personas que, a los que los quieras dar, que los ganen, este, que te den tu nombre, que te digan nada más a quién quieren que se los dedique. Perfecto. Y este, yo lo dedico a cada una de esas personas. Y este, y ojalá y les guste. Y si les gusta a los que lo ganen, que este sea tu regalo. Y todos los regalos de cumpleaños que se hagan en el año, sean el libro para desinterminar. Perfecto. Lean el libro para que vean cómo es que superó estos grandes retos. Toño Arguelles, un granador. Y además este programa de Brazada, Brazada, esta fundación, este proyecto que activa físicamente a los niños y les da un desarrollo integral en su personalidad, estado de ánimo, autoestima. Está increíble y es en todo el país, ¿verdad? Sí, estamos empezando en Sonora. Ahí hemos tenido el apoyo del secretario de Educación. Ayer estuve con el alcalde de Ixtacalco y vamos a empezar ya en la Ciudad de México. Y mi objetivo, de todos los que participamos en Brazada, Brazada, es que para el 20, 25, tengamos a 10 mil niños dentro del programa. Muy buenísimo. Pues apoyar este proyecto de comprar el libro porque la van a pasar muy bien leyéndolo y además van a apoyar una muy buena causa. ¿Dónde podemos seguirte en redes sociales? En mi Facebook es Antonio Arguelles y en Instagram es Siete Mares. Ahí está. Padrísimo. Este es Antonio Arguelles, un amigo más de Vivo Deporte y un campeonazo de la vida. Un ejemplo y eres nuestro ídolo, Toño, un ejemplo a seguir. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y un beso. Gracias. Que estés muy bien. ¿Sabías qué? Es común que muchos deportistas, como los ciclistas, se rasuren las piernas, pero ¿por qué lo hacen? La primera razón es para facilitar el masaje, pues al pasar las manos no se genera fricción con el vello de las piernas y producir molestia en el deportista. En deportes como el ciclismo, el masaje en las piernas se da casi diario, pues es muy importante para calentar o bien para relajar el músculo después de entrenar intensamente. El tren inferior del cuerpo es lo más exigido en este deporte. Otra razón para rasurarse las piernas es que en caso de que el ciclista sufra una raspada por caída, el no tener vello facilita limpiar la zona, evitar infecciones y hacer las curaciones de mejor manera. Y también con estética, rasurarse las piernas hace más visible la musculatura. Ay, qué coquetones. En muchos otros deportes se ven cada vez más atletas con piernas rasuradas, por ejemplo entre los corredores, que es principalmente por el tema de facilitar el masaje en las piernas. Así es, y pues bueno, considérenlo. Competencias y eventos Amigos, estamos a poco más de un mes de uno de los triatlones más atractivos del circuito Astrí, el triatlón Cancún en Quintana Roo. Será el domingo 28 de abril de este 2024 y les avisamos con anticipación para que planeen su viaje. Los arranques serán a partir de las 6 y media de la mañana en la zona de Puerto Cancún. Pueden participar en modalidades Junior, Woman Up, Super Sprint, Sprint, Olímpico, Correlevos y Duatlón Sprint. Para los niños de 6 a 13 años está el triatlón infantil que se conoce como Trikits. Cancún es un lugar muy bonito para hacer triatlón y además hacer muchas otras actividades como bucear o snorkelear. No se pierdan este gran triatlón. El triatlón Astrí Cancún tiene el gran atractivo de las playas de arena blanca, agua cristalina e impresionante color turquesa. La salida, meta y área de transición del triatlón es en el corazón de Puerto Cancún, donde arrancarán con la prueba de natación. El ciclismo es por avenida Bonampak y Boulevard Kukulcán y la corrida será espectacular por avenida Puerto Cancún dentro de la zona de la marina. La entrega de los paquetes de competidor serán en Puerto Cancún el viernes 26 de la 1 de la tarde a las 7 de la noche. Es una muy buena oportunidad de pasar un buen fin de semana deportivo y disfrutar de lo increíble que tiene Cancún como destino turístico. Más información e inscripciones al triatlón Astric Cancún en asdeporte.com Vivo Deporte te escucha. Muchas gracias a quienes nos han escrito por redes sociales en la semana y están escuchando el programa. Saludos a Napoleón Valenciano, Talina Vargas, Alín Flores, Carlos La Torre, Rodo P. Rivera, Mariana de la Torre, el doctor Mario Aranda y muchas personas más. Sí, muchos saludos, gracias por escribir y pues nada, se acaba el programa. Visítenos en vivodeporte.com.mx y en redes sociales como arroba vivodeporte730 y escuchen todos los programas en nuestro canal de Spotify. Búsquenlo como Vivo Deporte. Recuerden activar la campanita para que reciban notificaciones de Spotify cada vez que publiquemos un nuevo contenido y a ti donde te podemos seguir sol, recuérdanos. Ya saben que en Instagram estoy como arroba solecitoswin y en Facebook como Nutrición Deporte Sol Cigal. Buenísimo, seguirte y aprender mucho de nutrición y deporte. Mil gracias Sol, gran programa. Muchas gracias a ti mi Ro, y sí, un gran programa. Bye bye. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad.